Este día sábado 22, a las 17 horas, en la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa, vamos a hacer una jornada sobre autismo. Lo hacemos habitualmente, cada año, como agrupación Padres por Inclusión, en este caso acompañados a través del juez Juan Pablo Meaca, a través de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Va a haber dos neurólogas y también se van a plantear determinadas terapias alternativas, si se quiere, ¿no? Sí, se va a dividir en cinco exposiciones, en realidad. La primera va a estar a cargo de Teresa Kuhlman, neuróloga de Tronkelauquen, como dije recién. La segunda también para hablar de autismo, por la neuróloga infantil, Laura Corredera, de acá. Y después también se va a desarrollar a través del licenciado Daniel Oliveto, el licenciado biólogo, se va a desarrollar sobre aceite y cannabis. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran hoy las familias que tienen hijos con trastornos desde el espectro autista? ¿Siguen existiendo obstáculos? Siguen existiendo, siempre existen obstáculos, esto es innegable. Se está escuchando un poco las voces nuestras, es siempre los obstáculos que tienen que ver con los cumplimientos, tanto a nivel de dislexia como también de autismo, que es lo que nos compete ahora en este momento. Por ejemplo, cumplimiento de la ley nacional que establece que todo chico con autismo tiene que tener acceso a los diagnósticos, que tiene que haber una pesquisa, que tiene que haber estadísticas, que tiene que haber desarrollo de programas, y capacitación tanto en número como en calidad, digamos, de personal, en educación y también en salud. Y que, por ejemplo, en las escuelas tengan cada chico su maestro, maestro, profesor integrado, integrador y además hacer cambios en los accesos a la educación, y en las modalidades de enseñanza. ¿Hay información al respecto? En las escuelas, digo, ¿no? Y en los consultorios. Cada vez hay más docentes, inclusive directores de escuelas y también la misma ministra de Educación, digamos, interesados en el tema y en ver, digamos, está la voluntad, se está viendo la voluntad de desarrollar el tema y abordar una vida de solución. Pero es un camino largo, en el cual tiene que haber conciencia, consistencia y cumplimiento real y efectivo de todo esto. Están invitados todos aquellos que tengan sospechas, por ejemplo, como padres, de que mi niño tiene algo. Y ese algo me interesaría saber con qué está relacionado. Por otro lado, la información y concientización y también están abiertos a educadores.